Hola a todos, aquí estamos en el taller, ya sabéis la CB750 CR Daytona que tenemos, una moto réplica, pues la hemos arrancado, total que esta es una moto con mucha mucha compresión y hemos necesitado un arrancador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la única llave que tenemos de la Daytona sería para el depósito de gasolina. Así que bueno, eso sería un video rápido. Espero que hayáis podido cruzar y nosotros también de nuevo la Daytona. Y eso sería. Nos vemos. Un saludo.